Y esto no lo habíais visto nunca, habréis visto vídeos de presentación de casas, de chalets, de torres, pero como este ninguno, que me tienda en una alfombra verde para venir a presentarla. Aquí lo tenéis, la alfombra no es roja, pero vamos a ser diferentes y hoy la ponemos verde. Atentos porque en unos días ya la tenemos, os hice un pequeño adelanto, 340 metros cuadrados en total, toda una vivienda en planta de 150 metros, más una terraza al otro lado, guardillas en la parte superior y un garaje de 140 metros con una segunda vivienda en planta baja. Fijaos qué pasada. Por cierto, para que nadie pierda el norte, os lo vamos a dejar bien clarito, porque hay gente que nos lo pierde. Pues venga, aquí lo tenéis. Y hoy no voy a seguir, el próximo día ya presentación, presentación con su precio, la veremos toda al completo. Todo el terreno y todo el interior con este salón comedor de 43 metros cuadrados, 4 habitaciones bien grandes en planta, 2 baños, un aseo, toda una planta y esa planta baja. Os dejo, os dejo desde aquí, dejo aquí a la dueña de la casa, vigilándomela y como no, cuidando el estanque. ¿Qué más queremos? Nos vemos muy pronto.